Hace aproximadamente cuatro meses, el Parque Temático Ucumarí y la Administración de Pereira anunciaron la llegada de dos jirafas a la ciudad. Perla y Otún fueron la alegría de más de un pereirano y turista que anhelaban ver un ejemplar de este animal en Colombia. Pero lastimosamente por una enfermedad denominada estenosis intestinal, una condición genética acabó con la vida de Perla, la jirafa hembra. Una noticia muy mala que nos ha golpeado muy duro por todo lo que significaba Perla para toda la ciudad, por el anhelo, por el sueño que teníamos nosotros. Quiero contar un poquitico, más o menos, relatar un poquitico de los hechos. Desde hace cinco días Perla empezó a mostrar síntomas de decaimiento de su salud. Primero llamamos todo nuestro equipo de médicos y veterinarios. Luego tuvimos la oportunidad de llamar y de contar la asistencia con médicos que vinieron desde Medellín, de la hacienda Nápoles, personas que saben muchísimo de estos animales de gran tamaño. Y México a través de África Safari nos ha dado una manito muy importante. En estos cinco días la verdad la hemos pasado muy mal, cinco días donde se ha trabajado mucho, se ha dormido muy poco y bueno, lamentablemente ayer partió Perla, nos dejó, tuvimos hasta no tener los resultados de la necropsia. Yo no quería salir a contarle a la ciudadanía, no quería pues alarmarlos. Básicamente los resultados que arroja es, trataré de acertar aquí en todos los términos técnicos, a ver, se llama una estenosis. Estenosis, creo que es la palabra intestinal. Es la palabra técnica, es una condición genética que traía Perla desde el nacimiento. Voy a utilizar una expresión para que todos me logren entender. Era casi que una condena a muerte que tenía Perla, que obviamente que a la medida que iba creciendo, pues se exacerbaba. Lo que le pasaba a Perla es que, dado la estrechez de ese tracto digestivo, de ese intestino allí, pues el alimento se quedaba en la parte superior, de manera que toda la descomposición y los gases pues terminaron afectándola. Otún, el ejemplar macho, nada las circunstancias tendrá que compartir con otras especies para que su estado de salud no se vaya a alterar. La administración continuará con los programas de protección y bienestar animal. Para nosotros es una noticia dolorosa, sin embargo, quiero desde aquí apoyar a todo el equipo de Okumarí, decirle que seguimos en el mismo empeño. Vamos a seguir sacando adelante el parque. El parque es municipal, es administrado por la alcaldía de Pereira a través de Okumarí, por supuesto. Es una empresa que está dando hoy un equilibrio operativo. Es una empresa que viene creciendo y que lo viene haciendo un gran trabajo. Creemos en los profesionales que estuvieron atentos en todo este momento. El mejor homenaje que le podemos hacer a Perla es continuar con nuestro programa de protección y bienestar animal. Vamos a insistir con nuestro proyecto de protección de las jirafas y de nuestra idea de reproducción también de una especie que como la jirafa se encuentra amenazada. Hoy nos preocupa Otún, que se encuentra en muy buen estado de salud, pero por supuesto esas especies son sociales y tienen que interactuar. Estamos buscando allí algunas alternativas, recomendaciones que nos han dado los mismos expertos de ponerla en compañía con otras especies. Yo no sabía que eso era posible, pero parece ser que vamos a tener la posibilidad entonces de tener allí a compañía, nos han recomendado de avestruz también. ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque estos animalitos, como ustedes han visto en otros casos, pues ellos se ven afectados. Finalmente era la compañera. Otún, vamos a buscarle una compañera a Otún. Estamos en ese propósito. Vamos a seguir adelante con nuestro proyecto bandera con las jirafas y nos vamos a preparar para sacar adelante este proyecto. Un proyecto que significa mucho para el crecimiento de la ciudad, mucho para el turismo pereirano y sobre todo mucho en la protección y el bienestar animal.